Sí, es acertado. Me preocupa pronto la llegada de usted hoy, un poco desmotivada, no entiendo por qué, igual usted tiene toda la razón, lo pintaron a última hora, pero en ese caso era mejor que usted era esto y no puedo asistir con que la invitación merecieron a última hora y no llega a estar molesto. Es la primera. Muchas gracias. 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 Gracias.